¡Shh! ¡Chicos! ¡Ese de ahí es Santa Claus! ¡Y está dejando un regalo en el suelo! ¡Seguro que es para nosotras! ¡Vamos a por él! ¡Un momento! Esto me huele mal. Para poder llegar a ese regalo de Navidad, tendremos que pasar por todas estas capas indestructibles. Cada capa de un material especial. Me imagino que quien supere antes estas capas, será quien se lleve el regalo. ¿Y cuál es el problema, Gasha? ¡Eso! ¡Yo ya estoy inspeccionando! ¡La última es una ratita! No sé. Cuando hay un reto de por medio, suele ser cosa de Sergio. Parece que hay algo invisible que no nos deja pasar. ¡Es verdad! A ver, pues sí. No sé qué pasa que no se puede pasar. ¿Y por esta? No. ¿Y por aquí arriba? No. ¡Chicas! ¡Creo que estamos! ¡La ropa! ¡Nunu! ¡No seas curiosa! ¡Que la curiosidad mato al gato! ¡Eso, eso, eso! ¡Reiros! ¡Que yo estoy a punto de conseguir pasar! ¡Y conseguiré el super regalo! ¡No! ¡El regalo es para mí! ¡Tengo que pasar! ¡Tengo que pasar! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no quepo! ¡Lo logré! ¡Corre, Basha! ¡Que se nos adelanta Mimi! ¡Ay, yo no quepo por ese hueco! ¡Por favor, hazlo más grande! ¡Hazlo tú! ¡Eso! ¡Pues me voy! ¡Estas puertas son de metal! ¿Cómo vamos a destruirlas? ¡Yo me encargo! ¡Toma golpe! ¡Mmm, parece que he abierto un pequeño agujero por el que podemos pasar Mimi! ¡Ay, ya he pasado Mimi! ¡El regalo será para mí! ¡Y una caca! ¡El regalo será para mí! ¡Oh, no! ¡Las pequeñajas me están pillando delantera! ¡Esperad que voy! ¡Pero que viene la loca de Basha! ¡Apartad! ¡Ya ha llegado la ganadora de este reto! ¡Vamos! ¡Ahora salto por aquí! ¡O por aquí! ¡Ese juguete tiene que ser mío! ¡No dejaré que me ganen! ¡Oye! ¿Y Mimi y Nuno? ¿Qué hacen? ¡Vamos Mimi! ¡Solo nos falta esta puerta y ganamos! ¡Sí! ¡Somos las mejores en este juego! ¡Estas bebés no se enteran de nada! ¿Quién ganará el reto de Navidad? ¡La loca! ¡La logramos! ¡La ganadora es Mimi! ¡Oye, Dasha! ¿Qué he ganado yo? ¡Claro! Te estoy abriendo el regalo. Tranquila. ¡Dale! ¡Muchas gracias, Dasha! ¡Y mi regalo! ¿Dasha te ha robado el regalo? ¡Pues yo se lo robaré a ella! ¡Ciérdame! ¡Al final me he salido con la mía! ¡El regalo para mí sola! ¡Gracias por abrirme el regalo! ¡Este regalo está vacío! ¡Ahora el juguete es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¡Pero si este juguete es viejo! ¡Me lo trajo Santa hace cuatro años! ¡En serio! ¡Pues ya no lo quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los perros sois muy raros! ¡Yo estoy tan feliz con mi cojín! ¡No necesito juguetes! ¡Qué fácil ha sido engañarlas para que hicieran el reto! ¡Uy! ¡Me ha parecido ver al supuesto Santa Claus! ¡Voy a comprobarlo! ¡Lo sabía! ¡Sabía que detrás de todo esto estabas tú, papi! ¡Esto, Dasha, no es lo que parece! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¿Alguien sabe dónde está el juguete? ¡Oh, no! ¡Si me descubren me lo quitan! ¡No, yo no sé nada! ¡Al final el juguete es para mí!